Entre todos los desafíos que tenemos en la función pública, quizás la entrega de una vivienda debe ser de lo más satisfactorio. Porque previo a este acto que hacemos en la mañana de hoy, han habido muchos sanjuaninos que de la mano de ellos se ha podido levantar cada una de estas casas, de estos 105 viviendas que quedan a disposición de todos ustedes. Pero además, esto tiene la gran oportunidad de que hoy les entregamos una casa que ustedes seguro van a convertir en un hogar. Yo cuando veo la cara de la mamá y el papá, y cuando veo los chicos que van a tener la gran oportunidad de habitar una casa digna, que permite pensar, en esta provincia se trabaja y mucho para generar igualdad de oportunidades para todos, y eso no es tarea común, debería ser común. Pero por ahí no pasa en otros lugares, no pasa ni siquiera en otras provincias, y por ahí no pasa también en otros países. Nosotros tenemos una provincia que es fruto del esfuerzo de ustedes, no de nosotros, de ustedes, o en todo caso de todos. Hemos logrado mantener equilibrio presupuestario, hemos logrado mantener también buenas relaciones, relaciones cordiales que fortalecen las instituciones con todos los sectores, con el gobierno nacional, con los gobiernos municipales. Por eso en el caso de Fabián, trabajamos codo a codo para hacer grande este departamento, y a su vez para que en conjunto con el resto de los otros 18 departamentos podamos hacer grande la provincia de San Juan.